con Menohar, chocaron un tren en San Miguel y un camión de caudales. La verdad, el tren no hizo nada. Para mí, el camión de caudales se comió al tren. Mírenlo, San Miguel. Yo no llego a ver la vía. Perdón, la vía. Si la vía sí la veo. Lo que no llego a ver es la barrera. La barrera está alta. Ha levantado. Entiendo que es el poste que está... Es la sombra que ves. Es la sombra esa que veo. Está levantada. Bueno, de repente, por el sector derecho de la pantalla, van a ver que va a aparecer un camión de caudales. Y el camión de caudales cruza la vía como si nada. Mientras, por el lado izquierdo, va de la nada a aparecer un tren. Miren esto. Mirá, qué hermoso. ¿Ves? ¡No! ¿Qué es lo que pasó? Terrible. Si cuando un camión de diarios y revistas choca, va todo el mundo a robar diarios y revistas, imagínense cuando el que choca es un camión de caudales. Lo que están viendo no es que la gente va a rescatar a los damnificados. Van a sacar dinero. La gente va a sacar plata del camión de caudales. ¿Cómo enseguida empiezan a correr, Fabián? Claro. ¿Cómo enseguida empiezan a correr? Miren, van a ver ahora. Claro, van a ver si le pasó algo al que manejaba. Te pregunto algo. ¿Qué pasa mientras tanto con los ocho heridos? Esperá, Marote va a explicarlo. Marote, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Fabián. Buen día a todos en el piso. Bueno, ¿y entonces? Sí, bueno, como bien decían ustedes, ocho heridos, decía Evelyn por ahí. Afortunadamente, todos bien. También la gente, como decías recién, fue, o la gente no, dos hermanos directamente, se llevan un bolso, ¿sí? Un bolso con dinero de esta empresa. El resto fue recuperado, el resto del dinero. Bueno, este bolso desaparece. A través de las cámaras de seguridad, siguen el trayecto de estos dos hermanos con el bolso que entran en una galería cercana ahí, ahí a la estación. Y se llevan, bueno, se llevan el bolso, hacen todas las aderiguaciones y los ubican en su casa de José C. Paz. O sea, de San Miguel pasamos al partido vecino. José C. Paz hace un allanamiento y uno de los detenidos tenía la plata guardada en el baño. Casi 200.000 pesos era el dinero que se habían llevado en esa bolsa. Bueno, terminan detenidos ambos porque si bien, como decimos, es un hurto, la causa fue caraturada como hurto calamitoso. Y esta posee una pena que va de uno a seis años de prisión. ¿Por qué calamitoso? ¿Qué es? ¿Por la circunstancia? Por la circunstancia. Porque vos, digamos, no lo encontraste en el... Ahí están las imágenes. Lo encontraste en el piso, sí, pero está dentro de un camión de caudales. No es un dinero que está en la calle, en la vía pública, que vos te encontrás. A ver, Gastón, yo te entiendo y tenés razón lo que decís y los volvieron a detener y el dinero ya se recuperó. Ahora, en el momento exacto en que el camión de caudales impacta contra el tren a los dos segundos, todo el mundo se pone a correr a ir a llevarse la plata del camión de caudales. Sí, correcto. Espero que uno de ellos... Había policías en el lugar, reaccionan rápido, logran recuperar la mayor cantidad de dinero, salvo esta bolsa, que era la que buscaban. Espero que uno de ellos... Allá hay dos que corredan. Miren, miren ahora, ahí viene el choque. El camión de caudales no está mirando. Es una sucesión de hechos desafortunados. Conduce el camión de caudales. Y ahora, termina de pasar el tren y la gente... Che, su camión de caudales, vamos, vamos, vamos todos, vamos todos. Mirá, mirá, mirá. ¿Van todos? Vamos a ver los heridos. No, no, vamos a robar el camión de caudales. Pensemos que uno fue a ayudar, uno. Uno de la sociedad. Dos. Hay 25 corriendo, mirá. Mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco de este lado. Mirá, 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 mirá. Van en todo en moto, corriendo van. Y ahí van derecho, claro. Las motos paran. Arranca mal cuando... A ver, entre nosotros. Estás en una esquina. Camión de caudales hechos pelones. Y, vamos, no seamos tampoco. No.